Live Mix Vamos un poquito de los viejos a ver si esta gente se siente Vamos a los hombres, ¿verdad? Un poquito de hombres, ¿sí? Lo que tú eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva, 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 guata Lo que tú eres que senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata En la marquesina tú pasó a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los pili y yo nunca me meto rola Hablan de marismo y el piloto junto a Rola Baby man de piña a mí no me venda frangola Tengo una chica que amarte a la rola En la marquesina tú pasó a la discoteca Busco un vayale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, 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 uva Yo voy a darle guata, uva, 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 guata Guata, guata, gata, te quiere guías de fina Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina Y pico, vengo fumando, vengo tripeando Toma de mi guata Que todo el corillo esciende el pili y grite en guata gana Uva, uva, guata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata Guata, gata, grite, uva Me gusta mamita como me pide acción Grite, uva, yo te doy guata Me gusta mamita como lo está bailando Tú eres guapa, tu cuba, yo quiero guapa Esta gata, tú quieres mi Sando yo, yo quiero ya Ya que yo, tú quieres que Con mi marido, yo quiero bebe Ya que yo, tú quieres guapa Y yo, yo quiero guapa Si tú quieres, yo te puedo llevar Si tú quieres, yo te puedo llevar Si tú quieres, yo te puedo llevar No, 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 no Te va a gustar, yo sé que te va a gustar No te quieren conmigo Si tú supieras que yo Que me entrengo lo mío No te quieren conmigo Si tú supieras que yo Que me entrengo lo mío Como en un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde la billetera que ayer Sé que me hay un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Y el visual la soltó Pero el Jotty la agarró Y a la pista la panteó En dos, en y dos Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la beca del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga mami Yo soy el que pone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escuchan no es doble A y se pone en pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip pero ese culo tequila Cuando se ve cerrado el club prende maría Si no lo tiene natural yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Loca tira locación solo pa darte casting Go, go, tengo lo que quieren Todo, todo, que tramo' a un girl party Lo baja el flow cuando suena el dembow En la calle no se vengo pero jamás se pichó Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a bocirlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero Doble jugando con todos mis vaqueros Me monté en la cyber truck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa anterior, yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré Toma un té bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, hasta ahí Mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona, ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar, ey Por ahora celibato, voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con el casal Mi casa algún día, 100 millones para tazar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar Malas vibras para el carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey, sorry por botezar Ey, pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow, te hablo, pero casi Ey Viendo la ciudad de Nueva York Montaba en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Eh, mi vida está cabrona Ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar A ti dice la tele Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tienes loco Cuando de tu pelo yo me agarro Cuando de tu pelo yo me agarro Cuando de tu pelo yo me agarro Y yo se los diga De acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebé El Dua de la historia El Rey Son una sierra la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes No te llevan, no estamos ganos que tú quieres DJ Esto se está muy elegante Ya te inyebula aunque tiré por celular Notamos la rébula por ahí quemando celular Puta película pero de la verida y chile Tú mueves el bote más le llego a la pelicula Cambio ¿Para qué baja con tu exceso? En la barra al aire tirando los besos Marronazo Que es corrido el mazo Que es ir a tu paso Rompe la vista o que yo hago el plazo Son una sierra la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes No te llevan, no estamos ganos que tú quieres DJ Esto se está muy elegante No te estafo en la vista completa Quiero que cuando te le duro le besas Con la mamita pero no me haces hermosa la más coqueta Tú y yo vamos a romper la discoteca 10 El día empieza cuando jueves Esta cidadera muy sensual te besa DJ sube la musica Ya que se vino a perrear Tu body es impresionante Tiro pa'lante cuando sensual lo haces Tu cuerpo me está tentando Lo vine a matar, a darte con dos Y al DJ que ponga la música que activa la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la disco está llena esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la disco está llena esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la disco está llena esto se hizo pa' romper la musica Mujeres solteras en la disco está llena esto se hizo pa' romper la musica Todas los gatos buscando la mami Todas las babies llegan al party Una paisita otra de Cali Otra flow exótica Miami Todas los gatos buscando la mami Mami que lindo estás que rico huele tu splash Hoy me gasto la puma en ti la noche especial Las barras dos bellos caballos por ese culote Ese foco por la migrella de ese coste Yo feco chorro pa' que no se agoté Uy Todos esos patos que te tiran los mandamos a hacer fila Tú tomas tequila Y un creepicito que hoy el Fercho te cuida Se calentó y nos fuimos pa' la esquina Un soberteo de esos que no se olvidan Wow Mujeres solteras en la disco Mami que lindo estás que rico huele tu splash Hoy me gasto la puma en ti la noche especial Yeah Mi bebé que lindo estás hoy en la casa no llegas Hoy me gasto la puma en ti la noche especial Música Dame contacto Da-ta-da-da-da-da-da-da-da Dame contacto Dame contacto Dame contacto ¡Suscríbete al canal! 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 pa que la pases bien, pa que la pases bien, acérdate pa que la pases bien, pa que la pases bien, y buscame pa que la pases bien, pa que la pases bien, pa que la pases bien, pa que la pases bien. Tienes a la casa que no van a dirigir para adelante, con este corillo guillado de maliante, como para piso para hacer el cante, ahora, dale pa la barra luego que te voy a pagar el trago, mira que ya queda que se esta mirando, vamos a tirar labios pa ver si ganamos, ahora. ¿Dónde está la gata? Cata gata dale muñequita. ¿Dónde está la gata? Gata gata dale muñequita. ¿Dónde está la gata? Gata gata dale muñequita. Gata gata y la cara llene boto pero cuando ella me lo mueve y es que boto es que lleno la emulna de la balna blanca. Soy el presidente y que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita no es guía San Diguita El Queio Los datos pantalon Valenciaga con to los periquitos Y unos dioyitos pa' yo meter los gitos Sí, sí, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui chiqui chaca Chica 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 ch Dale, moniquita, a ver con cola que tú necesitas. Dale, gata, dale, moniquita. Tu angelita es lo que necesitas. Bata, bata. Ey. Hey, what's up, baby? Miri con la gajo. Yeah, yeah, yeah. Woof, woof. Préndeme la bocina, que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Woof, woof. Préndeme la bocina, que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes. Subete. No te bajes. No te bajes. Subete. No te bajes. No te bajes. Subete. No te bajes. No te bajes. Subete. 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 Súbete, 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 súbete Sabe que le rompo ese king, hace pussy killing, porque soy el king por ley Si me la robo toda la noche no hay ping, como un patino 360 en escape Me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Me pasó por el lado, pero no la vi, le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de Bello o es de Itagüí, solo yo sé que quiere pipí Primero bailar, trabaja en vivo, cobra por paypal Le gusta la liendra, le gusta el chacal, la vida es buena, no me eches la sal Capo con zorra y Anel Capitán Y me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Sabe que le rompo ese king, hace pussy killing, porque soy el king por ley Si me la robo toda la noche no hay ping, como un patino 360 en escape Me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Me pasó por el lao, pero no la vi, le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de bello o es de Itagüí, solo yo sé que quiere pipí Primero bailar, trabaja en vivo, cobra por paypal Le gusta la liendra, le gusta el chacal, la vida es buena, no me eches la sal Capo con zorra y Anel Capitán Y me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Y me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Y me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!